qué tal amigos de merestation.com.mx aquí frente a nosotros tenemos el nokia 8110 que está disponible con uno o dos sims es un smartphone que no sabemos a qué precio va a llegar a méxico y se va a llegar a méxico que es lo interesante bueno lo abres así de hecho por eso lo exhiben ahí al lado de los plátanos y tiene cuestiones como muy curiosas tiene sus short cuts aquí por ejemplo una cámara de dos megapíxeles decente decente te regresas con este y bueno tiene tu agenda mensajes calendario, cámara, reloj, pues métale música, tu galería de fotos no se ve mal, está simpático para hacer casi un feature phone, tiene radio fm que siempre he esperado mucho que todos los smartphones deberían de traer radio sobre todo que también en la etapa del mundial calculadora, vamos a ver cómo son los vídeos y bueno cómo olvidar vean esto señores viborita nokia está de regreso con las viboritas esta viborita desarrollada por game no si lo queremos con sonido si queremos jugarlo aprietas en 5 para continuar y hoy el 4 y 6 lo mueves con 4 y 6 y bueno no es la misma viborita de cuatro ejes que estamos acostumbrados a ver en los nokia es una viborita más 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 análoga más menos cuadrada y bueno aquí está el nokia 8110 del que todo mundo habla con todo y viborita color platanito color negro y bueno recuerden que este tipo de experiencias las tienen únicamente con nosotros en marystation.com.mx me llevo mi plátano smartphone hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego